hola cómo están vamos a dibujar una niña sembrando unas matas entonces vamos a hacer la naricita tenemos un triángulo por acá hacemos una línea curva para la mejilla otra línea curva por acá para la boca de esta forma por abajo y ahora aquí vamos a hacer los ojos entonces hacemos un círculo grandecito hacia arriba y por aquí hacemos el otro de esta forma lo pintamos de una vez de negro puede ser así y por acá también entonces ya tenemos los ojitos de la niña vamos a hacer la forma de la cara entonces viene por acá cerca del ojo se abre pasa por aquí hasta aquí está bien y la orejita comienza acá hasta acá hacemos dos líneas para las figuritas la forma por dentro de la oreja y juntamos esa línea con la de acá abajo entonces ahora vamos a hacer el cabello de la niña una línea curva por acá y por acá hasta acá otra y llega hasta acá y aquí bajamos una línea curva hasta la orejita entonces ahora el cabello de la niña viene redondeado totalmente por acá así hasta acá y acá tiene una colita entonces vamos bajando de esta manera la trenza y por acá y ahorita la completamos entonces por esta altura sale más o menos tenemos el hombro y la mano la manga de la mano entonces subimos hasta acá bajamos por acá sube y aquí baja la curva hasta acá, entonces botamos esta y vamos a hacer la mano de la niña por este lado pero entonces antes continuamos con los detalles de la camisa de la niña baja por acá y aquí tenemos como las tirantas del overol hacemos un botón por acá y bajamos hasta acá más o menos que es hasta donde viene la mano entonces la mano viene por acá la línea y baja hasta acá y por este lado también de esta forma tenemos como la formita de la mano hasta acá y vamos a hacer la mano de la niña que está agarrando la planta que va a sembrar entonces sale el dedito hasta acá más o menos y desde acá sale un dedo uno, dos, tres y el chiquito por acá, cuatro hasta acá entonces cerramos esta parte por acá y llega más o menos hasta acá y ahora vamos a terminar el overol entonces desde acá más o menos se cierra sale por acá baja una línea de esta manera y aquí tenemos la rodilla entonces la rodilla sale por acá baja línea curva y aquí completamos la partecita como de la cola de la niña sale por acá baja y llega por aquí entonces por este lado tenemos el pie que está doblado la rodilla doblada entonces hacemos una línea por aquí una curva otra que sale por acá y juntamos esta con esta entonces viene por aquí y juntamos esas dos ya se ve la rodilla doblada de la niña sube hasta acá y ahora vamos a dibujar el zapato entonces baja, sube y vuelve a bajar de esta forma baja el zapato aquí tiene una línea de un cordón baja la otra línea del otro cordón y aquí podemos hacer un circulito para los orificios donde bajan los cordones viene por aquí la suela de esta forma y por este lado se ve la otra rodilla que viene por acá pero no se alcanza a ver porque está al otro lado entonces el cuerpo de la niña viene por acá completa hasta acá y aquí podemos ahora sí continuar con las trenzas con la colita de la niña baja por acá así y hacemos una línea por la mitad y aquí tenemos un mollo hacemos un circulito hacemos la forma del mollo por acá dos líneas y aquí continúa el cabello de esta manera así entonces ya completamos el cabello por acá y aquí vamos a hacer la planta que la niña está sembrando entonces hacemos una bolita como de tierra por aquí y aquí una línea curva que es de donde salen las hojas de la planta que va a sembrar así y aquí cortamos la bolita de arena y ahora sale la manga por acá baja hasta acá cerramos estas dos y el manito viene por acá y por acá también vamos a dibujar que está agarrando una pala entonces hacemos un dedito por acá baja la pala por este lado y desde acá se ven los dedos entonces uno dos tres el otro chiquito continuamos la pala por acá podemos usar un marcador un poco más delgado para los detalles entonces sale una línea se torce un poquito así y acá hacemos la parte de abajo de la pala por acá y la completamos así de esta manera entonces podemos resaltar la parte de afuera con el marcador más grueso de esta forma y ahora vamos a dibujar el huequito donde va a plantar la planta entonces hacemos una línea por acá otra por acá otra así aunque se encuentran todas en el mismo lado y aquí vamos a dibujar otras plantas que ya están sembradas entonces hacemos una línea por acá otra por acá otra por acá y vemos que esta planta es la misma que va a sembrar y aquí bajamos otras entonces una línea así otra por acá y otra por acá vamos a hacer otra por aquí entonces una línea así otra acá otra acá y ya vemos que la línea efectivamente va a sembrar otra planta igual ahí la línea Gracias por ver el video.